Buen trato hacia los usuarios. Los dueños de cooperativas de transporte urbano colectivo deberían de capacitar a los conductores en temas de relaciones humanas. Buen trato hacia los usuarios, así como no violentar las leyes de tránsito, entre otras, para evitar casos como el más reciente, en el que el conductor de una unidad de bus agredió a golpes a un pasajero que se negó a avanzar y prefirió quedarse en la entrada de dicha unidad, afirma consultoría del gestor al consumidor. Ahí este señor puede ser sancionado o despedido de la empresa de transporte urbano colectivo y el usuario que fue perjudicado con los golpes puede poner la denuncia ante las autoridades policiales y acusarlo por la vía penal, porque son lesiones lo que a este señor le están quedando y exposición de personas al peligro, porque este señor conductor a como pudo agarrar al pasajero a puñetazo limpio, también pudo haberlo hecho con un tubo, con una navaja, con una pistola. Estos señores, no los disculpo por la actitud, es necesario que también se les quite esa jornada laboriosa y hacer dos turnos. Si vos te levantas como conductor a las tres de la mañana y tenés que estar un cuarto para las cinco en la terminal, tus ocho horas terminan a las dos de la tarde. Abrir otro turno de ocho horas de las dos a las diez de la noche, aunque aquí no trabajan hasta las diez de la noche, sino a la hora que el dueño de la cooperativa, disque cooperativa, lo decide, dejan de trabajar. Y esto aliviaría un poco la crisis tensionaria y psicológica de los señores conductores, más la frecuencia, que es demasiadamente larga. Vemos el ejemplo ahorita de la ruta 101, que le aumentaron dos kilómetros más, decía el presidente de la empresa de transporte. No, aumentaron dos kilómetros más, ya no son 48, ahora van a ser 50. Arriola dijo que en la actualidad estos abusos no se deberían estar dando en las unidades de buses. En el mero siglo XXI no se deberían estar dando estos abusos autoritarios de los señores conductores de los autobuses. Y vamos a mencionar algo, el Estado ha tratado de mejorar las unidades, pero no ha tratado de mejorar el trato hacia el usuario. Hay que reconocer eso. Y eso depende de cada presidente de Empresa de Transporte Urbano Colectivo de la Ciudad Capital. Noticias 12, Darlen Tellez.